Esta tarde nos acompaña Ana Paola Fernández, asesora de responsabilidad social CEMEX, Planta Atotonilco. Muy buenas tardes, Ana Paola. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, platícanos un poquito. CEMEX Planta Atotonilco cuenta con un centro comunitario. ¿Nos platicas de qué se trata? Así es, es uno de los programas de responsabilidad social de CEMEX. A nivel nacional contamos con 12 centros comunitarios y Planta Atotonilco tiene uno de ellos. Desde 2009 firmamos un convenio de colaboración con ICATI, que es el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo y a través del cual impartimos cursos de capacitación, talleres en diferentes oficios para que la gente se acerque con nosotros y pues se capacite para el empleo. ¿Quiénes se pueden inscribir a estos cursos, talleres? Absolutamente todos. Estamos abiertos ahora sí que al público en general. mayores de 16 años es el requisito que nos pide el ICATI para que se puedan inscribir. ¿Gente únicamente de Atotonilco o se incluyen a algunos otros municipios? Estamos abiertos ahora sí que a nuestros vecinos, obviamente de Atotonilco, que son nuestro primordial público, pero ahora sí que tenemos gente que acude de toda la región Tula-Tepeji, entonces ahora sí que no hay distinción. ¿Algunos ejemplos de cursos que se estén impartiendo? Tenemos alrededor de seis aulas en el Centro Comunitario, entre ellos tenemos una aula de belleza para impartir toda la especialidad de belleza desde manicure, cortes y peinados, tintes, todo lo que es uñas de gel, de acrílico. Contamos con una aula de computación donde se imparten cursos de computación básica, Excel, Windows, Internet. Tenemos también una cocina donde se imparten cursos de cocina internacional, preparación de bebidas, todo lo que es barman especializado, cocina mexicana. Y tenemos tres aulas más de, ahora sí que para usos múltiples, en donde se imparten talleres de manualidades como decoración con globos, bordado en listón, desde corte y confección. Hay una gran cantidad de talleres que es una oferta educativa que nos proporciona el ICATI. ¿Estos cursos cuándo inician? Estamos ya por iniciar la semana del 21, del 22 de enero. Tenemos diferentes fechas para los cursos que tenemos en esta ocasión para enero, pero ya estamos por iniciar, las inscripciones ya están abiertas, tenemos una amplia gama y pues pueden acercarse con nosotros. ¿La gente interesada, algún teléfono o la dirección a donde deben de dirigirse si les interesa tomar alguno de estos cursos que nos mencionas? Claro que sí, estamos ubicados en la Colonia Tolteca, en la calle Morelos, número 19, aquí mismo en Atotonilco de Tula, Hidalgo. Y pues nuestro teléfono es el 778-73-590-70... 50972. Y también tenemos la página en Facebook, que nos pueden encontrar como CEMEX Atotonilco. Ahí también estamos publicando constantemente la oferta educativa. ¿La duración de estos cursos varía dependiendo del que elija las personas o tienen la misma duración? No, es variado. Tenemos cursos que son menores a 40 horas y hay cursos que llegan a durar hasta 120 horas. Entonces depende de los días de la semana que los estén tomando, pues es el avance que van a tener. Así es, bueno, pues ya lo sabemos, CEMEX cuenta con este centro comunitario en donde se imparten diversos talleres, así que si usted está interesado, pues no dude en acudir con Ana Paola contigo directamente. Sí, está ahí en el centro comunitario, sino a través de una de mis asistentes que está ahí apoyándome, la señora Leti, ella los apoya en todo el tema de inscripciones. Ok, pues ya lo sabe con Ana Paola o con Leti, ahí están ya abiertas las inscripciones. Oye, también nos platicas un poquito acerca de lo que es la Academia de Fútbol Tigres, CEMEX. Así es, tenemos también una Academia de Fútbol, es otro de los programas de responsabilidad social que maneja CEMEX con las comunidades. A nivel nacional son 13 Academias de Fútbol y una de Béisbol, y pues Atotonilco tiene una de ellas, que incluso acaba de regresar campeón del torneo Interacademias de Tigres CEMEX en Monterrey, y también del Interacademias Regional, que se juega entre las plantas de CEMEX. Es una academia que surge con la finalidad de fomentar el deporte aquí en la región, y pues qué mejor que se puedan inscribir con nosotros aquí mismo en Atotonilco, ¿no? Tenemos tres categorías, manejamos categorías desde el 98-99, niños que nacieron en 2000-2002 o 2003-2005. Entonces tenemos desde pequeñitos hasta los más grandes que tienen 13-14 años. Así es, también los niños que estén interesados, ¿tienen que ser de Atotonilco o igualmente como se maneja con los talleres y los cursos? Es lo mismo para los talleres, la verdad es que contamos con niños de todos los municipios de aledaños a Atotonilco, la mayoría pues obviamente son de aquí, porque pues son por la ubicación realmente, pero las inscripciones están abiertas al público en general. Así es, y bueno, platícanos también, ¿han tenido ya varios campeonatos? Así es, te digo, hace poco en diciembre tuvimos el torneo Interacademias Región Centro, en donde participan la planta de Huichapa, la planta de Barrientos y la planta de Tepeaca, y pues nosotros, que son las cuatro cementeras que nos ubicamos aquí en la región centro del país, y pues regresamos nuevamente con el campeonato de la categoría 98-99. Entonces jugamos nuevamente la final contra la planta de Barrientos y pues regresamos nuevamente campeones. Inmenza satisfacción me supongo. Claro que sí, pues el tener ahí a los tigres jugando realmente da mucho gusto y sobre todo ver que el esfuerzo que han hecho todo el año, pues se ve ya en resultados como estos campeonatos. Una empresa como Cemex preocupada por el deporte en la juventud. Ana Paula, ¿quieres invitar también a los niños a que se inscriban a este equipo Cemex Planta Totonilco de Tigres? Invitarlos a todos, realmente es una academia de fútbol donde procuramos el desarrollo integral de todos nuestros jugadores, y pues las inscripciones están abiertas, pueden acercarse con nosotros también ahí al centro comunitario para pedir informes y pues si están interesados para inscribirse de una vez. ¿Nos platicas un poquito también acerca de qué torneos son los que se vienen para este equipo? Pues tenemos dos que están en vista para este año, que son los más importantes. Primero el Interacademias Tigres-Cemex en Monterrey, que van a participar las categorías más pequeñas, y posteriormente pues tenemos el, por primera vez en el cual pretendemos participar este año, el torneo de tigres a nivel internacional, que es el que organiza el club. Entonces, pues esperamos poder participar este año y traer muy buenos resultados. Así es, también nosotros esperamos que traigan muy buenos resultados, mandándole toda la buena vibra a este equipo, porque pues sin duda ya Atotonilco se siente orgulloso de este gran equipo. Una empresa como Cemex, bueno aquí nos referimos a la planta de Atotonilco, cuenta con voluntarios. Así es, tenemos actividades de voluntariado y pues las vamos programando ahí en conjunto con las comunidades. En este año pues estamos programando, apenas la primera del año que tenemos va a ser, si no me equivoco en fecha, el 17 de febrero, tenemos programada ahí una faena de pintura y de limpieza con la comunidad de Conejo Segunda Sección, en donde invitamos a la comunidad, en este caso a las autoridades delegacionales, el comité y empleados de Cemex, a que nos apoyen a ir a darle, digamos, una manita de gato a las comunidades y mejorar la imagen de las mismas. Así es, preocupados también por el embellecimiento de nuestro municipio. ¿La gente que quiera participar? Se puede sumar, también a través de nuestra página en Facebook, estamos publicando las actividades que estamos realizando, a través de ahí pueden ver las invitaciones y se pueden sumar únicamente a participar, son actividades de voluntariado que pues nosotros nos satisface mucho el poder participar en conjunto con las comunidades. ¿Cómo saben qué es lo que requiere la gente o estos trabajos de voluntariado? ¿Hacia qué áreas específicas van dirigidos? Pues normalmente trabajamos con los comités de las delegaciones que han sido elegidos por la misma comunidad, ellos se acercan, traen un plan de trabajo anual y pues buscamos nosotros empatar las actividades que ellos tienen, que ellos ya han detectado como necesidades en sus comunidades y que nosotros a través del eje de infraestructura comunitaria pues podamos apoyar. Así es, bueno pues ya lo sabe, ahí búsquenlos en Facebook, a estas redes sociales, ahí se pueden enterar de lo que está realizando Cemex Planta Totonilco. Así es. Por último, ¿algo más que quieras compartir con nuestros amigos de Bismo TV y Retrovisor? Pues invitarlos a todos que se acerquen, que nos conozcan, tenemos también la parte de las visitas a planta donde invitamos a todas las escuelas, a los grupos, a que conozcan el proceso de elaboración del cemento, que sepan qué es lo que hace Cemex y cómo estamos relacionados con la comunidad. Así es, pues ya lo saben, ahí está la página en internet, bueno en estas redes sociales, en Facebook, ahí se pueden enterar de todo lo que realiza Cemex Planta Totonilco. Agradezco muchísimo la visita de Ana Paola Fernández en esta tarde, espero no sea la única, vamos a estar en constante comunicación seguramente, vamos a estar al pendiente de todo lo que realice Cemex Planta Totonilco. ¡Gracias!